El primer asalto. ¡Quítanme la chulería! ¡Vamos! 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 ¡La tira! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ále! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opera, hermano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Sigue! 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 Sigue! ¡Sigue! 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 ¡Lo ves! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Miren! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Miren! ¡Patea! ¡Cuál es la partea! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cuál es la partea! ¡Eso! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Viva! ¡Sigue! ¡¡No! ¡ nóh! ¡Nos v chords! ¡Nos vengo, Marcelo,걸! ¡Nos disfruta! ¡Ese es el otro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sube la mano! ¡No, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, tres! ¡No! ¡No, tres! ¡No, tres! ¡No, tres! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 — Fuera, fuera, donuts —, suben Suppuvo — a interrupted —, esto — te Campus —, a tu —, salchí —, i too —,ṁ siegue Sigue, 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 sigue. ¡Dos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rubbe la mano Marcelo! ¡Ven, ven! ¡Está ahí abajo! ¡Dia, truera! ¡Otra! ¡Ada, dos! ¡Bien! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡MacELO! ¡Rotón! ¡Rotón al corte! ¡Rotón al corte! ¡Presiona menos por el don! ¿Ya? Más en mondas ¡Por favor! Vamos tus fuerzas、 vamos! ¡Vamos, fuerza! La decisión dividida, campeón, vencido, rojo. La decisión dividida, campeón, vencido, rojo.